Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con un video nuevo. En esta ocasión quiero mostrarles cómo es que nosotros atamos nuestras propias bailarinas aquí en el Taller Supercast. Si tú eres una de esas personas que apenas están entrando en el ámbito de la fabricación o del atado de señuelos, quédate a ver el video, es muy probable que te va a ser de buena utilidad. Muy bien amigos, entonces les voy a mostrar los materiales que necesitamos para poder hacer el atado. Tenemos aquí colas de venado, los dos son naturales, una es blanca, otra es roja. Aquí están estas fibras, este se llama Crystal Flash, este es muy bueno, refleja mucho la luz. Tenemos aquí hilo rojo, está puesto en un portabobinas, esto nos ayuda mucho al atado. También vamos a necesitar pegamento instantáneo, puede ser de cualquier otra marca, pero que sea instantáneo. Unas tijeras y yo aquí ya tengo mis cabezales que voy a atar. Amigos, también se les va a facilitar si tienen una prensa como estas o de cualquier otro tipo, para que puedan sujetar aquí su cabezal y sea más fácil trabajar en él. Si no lo tienen, pues se puede agarrar con la mano, pero se les va a facilitar mucho tener una prensa de este tipo. Muy bien amigos, pues aquí tenemos este cabezal en rojo. Vamos a empezar. A mí me gusta hacer esto, ponerle hilo a todo el cuello donde voy a trabajar con el atado. De esta forma, donde cae el pelo de venado, no se va a resbalar. ¿Por qué? Porque está el hilo. Si no tuviera el hilo y estuviera sobre la capa de resina que ya le pusimos, pues quedaría muy resbaloso. Entonces se mueve más fácil el pelo de esa forma. Entonces con esto estoy evitando que me pase eso. Muy bien. Entonces, este cabezal lo vamos a dejar prácticamente blanco, pero le voy a poner unas tiritas de color rojo al final en el centro. Entonces vamos a empezar con el color blanco. Depende del gusto de cada persona, el pelo lo puedes dejar pues de cierta medida. Ahí me gusta, en estos cabezales que son de 11 y media, me gusta que el pelo quede alrededor de una pulgada, pulgada y media detrás de donde está el anzuelo. Ya está sujeto el pelo ahí. No es necesario poner muchísimo pelo, eh. De hecho es mejor hacer una o dos capas, perdón, dos capas de pelo que sea delgado a hacer solo una capa de pelo muy, muy grueso en cada porción. Así te queda mejor el atado y queda mejor fijado el pelo aquí en el cabezal. Bueno, aquí ya lo estamos terminando. Aquí con el dedo lo podemos aplanar el pelo. O sea, le podemos dar forma para que rellene en ciertos lugares. Bueno, ahí ya lo tenemos completamente la parte roja, digo perdón, la parte blanca. Y vamos a ponerle unas tiritas rojas a este. Últimamente nos ha estado dando muy buen resultado para los robalos. Ok, aquí lo tenemos. Muy poquito. Así una rayita roja nomás. La ventaja de fabricar nuestros propios señuelos, nuestras propias bailarinas es que pues lo podemos hacer del color que nosotros queramos. Y básicamente, pues, atar con colores que ya sabemos que son buenos. El color rojo, así en proporciones pequeñas, es muy, muy bueno en los señuelos. Aquí está. Ahora, vamos a poner el cristal flash para que le dé un poco de destello y quede más vistoso el señuelo. Como les digo, yo normalmente agarro 15, 16 fibras y las doblo. Entonces quedan unos 30, 30 hilitos de estos aquí. No sé si se vea muy bien en la cámara, pero aquí lo que hay que hacer es rellenar estos brillos para que queden completamente ocultos aquí en la zona del atado que estamos haciendo. Aquí lo ponemos. Ahí está. Vamos vuelta. Aquí lo ponemos. 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 Y listo, muy bien, ahora vamos nada más a hacerle un nudo. Listo. Y ahí quedó. Hay que tratar que el pegamento no se suba al pelo de venado, porque si no, se pone muy quebradizo. Y ahí está. Aquí nos quedó nuestra bailarina en color rojo. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andamos? Pues aquí andamos llegándole al punto robalero. Uno de mis puntos favoritos aquí de la Costa Alegre, entre Melaque y Barra, Navidad. Allá está Melaque, digo. Acá está Barra. Aquí está la laguna también. Vamos a empezar a tirarle. Estamos llegando. Está más o menos el día. Está bueno. Hay algo de aire, pero vamos a hacer la lucha. A mí aquí en esta zona, cuando voy a pescar robalo, cuando estoy intentando pescar robalo, me gusta dejar caer la bailarina, que toque fondo y traérmela despacito. Ya cuando va llegando aquí a la orilla, le doy extra, extra, despacio. Porque muchas veces el ataque, el ataque llega aquí unos tres, dos, tres metros antes de que salga del agua el señuelo. Ahí estábamos amigos. Ahí estábamos bien pegados. Ahí está un buen robalito. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vengase. Se vino. Se vino. Ya se iba. Amigos, pues aquí está este buen robalito. No hice ni 10 tiros y ya se había colgado. Está muy bueno. Ahí está la bailarinita. La cabecita roja. Pues ahí está. Vamos a seguir echándole. Pues ahí está el video, amigos. Espero que les sea de gran utilidad para ustedes. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle manita arriba, compartan el video. Ánimo. Ahí estamos. A seguir pescando. Un saludo.